Sí, como les pasa a mis compañeras que hoy se gradúan oficialmente, ha sido un largo 4 años para uno, 5 años para otro, de mucho aprendizaje, de esfuerzo también individual y familiar, porque la familia acompaña en todo momento, así que feliz por mis compañeras y bueno, esperando también que llegue mi momento. ¿Tu caso resta una semana o dos semanas más o menos? Sí, más o menos, esperemos, todo resta, tenemos una instancia evaluativa final, ahora dentro de una semana más y bueno, veremos qué pasa en lo posterior. ¿Estás haciendo algo ya? ¿Tenés suerte de poder ingresar a trabajar? Sí, he estado ya haciendo algún tipo de suplencias en alguna institución, como tú nombraste hace un momento y sí, y bueno, ahora estoy terminando de hacer las prácticas en una institución educativa. Te decía, Jorge, que tu caso es muy especial porque al no ser de Argentina, al no ser de la provincia de Córdoba, ya sos maquenense. Contra a la gente de dónde viniste y cómo surgió esta posibilidad de querer estudiar y ser docente, ser maestro. Bueno, yo soy de Ecuador, ya quizás un poco he perdido la tonada, ya casi ya no la tengo, pero bueno, soy de Ecuador, tengo en Vicuña Maquena aproximadamente 12 años, 13 años, perdón, y bueno, ahora en la Argentina llegué en el 2000. Y bueno, acá me erradiqué por mi familia, por tener una esposa, y se abrió la posibilidad del Instituto de Formación Docente, así que tenía siempre las ganas de estudiar algo, siempre dedicado a la rama de la enseñanza, y bueno, se dio la oportunidad de esta carrera, así que me inscribí en esa época, hace 5 años atrás, éramos 3, 4 varones, así que bueno, y bueno, afortunadamente pude lograrlo, también como dije al principio, por esfuerzo propio y esfuerzo de la familia, porque también esto cuenta muchísimo. Y bueno, sí, eso. Y además es un esfuerzo, como decías, ¿no?, el hecho de la familia, del trabajo particular, y de poder concursar por la noche, y tener los tiempos para estudiar, para atender todo. Claro, eso también se complica un poco cuando uno tiene otras actividades, y cuando una persona es más grande, tiene la familia, que es la familia que hay que mantener, que hay que trabajar y todo eso. Bueno, es un esfuerzo, pero bueno, no es imposible.